Hola, mi nombre es Vicenfo Buenaborrás, soy profesor del departamento de mecánica y materiales, y en este vídeo les voy a hablar sobre las ventajas económicas de las aplicaciones de ensayos no destructivos en cualquier proceso industrial. Los objetos formativos que podemos recibir visualizando este vídeo se dividen en dos. En primer lugar, como ya hemos dicho, hablaremos sobre los principales aspectos económicos de la aplicación que tienen las técnicas de ensayos no destructivos. En segundo lugar, describiremos cuáles son estas principales ventajas que pueden aportar desde el punto de vista económico. El índice de contenidos de la presentación se divide en tres puntos principales. El primero, como ya hemos dicho, describiremos los aspectos económicos. En segundo, veremos que estos aspectos económicos o estas ventajas las podemos dividir en dos, ventajas directas y ventajas indirectas. Describiremos cada uno de estos puntos y por último, realizaremos unas conclusiones a modo de resumen. Empezando yo con el primer punto, cabe comentar que los ensayos no destructivos en un primer momento, históricamente, se empezaron a utilizar en sectores de elevado contenido tecnológico, como puede ser el sector espacial, tal y como vemos en las imágenes, sector aeronáutico, sector de la automoción. No obstante, estas técnicas aportan una serie de fiabilidad y seguridad en los componentes que estamos testando. Por tanto, aplicadas como control de calidad, pueden ser utilizadas en cualquier proceso productivo. Además, las ventajas económicas que proporcionan, tanto del punto de vista directo como indirecto, van a realizar que sea atractivo adaptarlas a cualquier proceso productivo. Las ventajas, como hemos dicho, las podemos dividir en dos puntos, las directas y las indirectas. Ahora vamos a describir las directas. Se consideran ventajas directas aquellas que se consiguen por una disminución de los costes de producción o de la propia pieza. En primer lugar, veamos, expliquemos esto mediante un ejemplo para que resulte más fácil entenderlo. Imaginemos una empresa que se dedica a recibir láminas de acero y ella, esta empresa, se dedica a conformarlos formando tuberías que posteriormente va a vender. Las láminas de acero no las produce ella, sino que las recibe. Por tanto, estas pueden ser que sean defectuosas o que sean válidas. Si no efectuamos ningún tipo de control de calidad a la recepción de la materia prima, lo que puede ocurrir es que nosotros vamos a procesar tanto materia prima óptima como materia prima defectuosa. ¿Qué ventaja económica nos puede dar la aplicación de un ensayo en instructivo? Por ejemplo, un ensayo de ultrasonidos. A la recepción de la materia prima, si aplicamos este tipo de ensayos, podremos detectar aquellas que sean defectuosas y, por tanto, no van a entrar al proceso productivo. Por tanto, no vamos a procesar materia prima defectuosa. Como consecuencia, garantizamos que todo el producto que yo estoy realizando va a ser 100% conforme, con lo cual estamos disminuyendo los costes de producción. Esta es la primera ventaja directa. La segunda, que también repercute en la disminución de los costes, viene debido al aumento de la producción, puesto que automatizamos el tiempo de máquina y lo optimizamos. Vemos el mismo ejemplo. Si no aplicamos ningún tipo de control de ensayos no instructivo a la recepción de la materia prima, podemos tener el tiempo de máquina ocupado con materia prima satisfactoria o incluso ocupado con materia prima no satisfactoria. Al fin y al cabo, voy a obtener una serie de tuberías, como en el ejemplo que hemos visto, unas van a ser óptimas y otras no van a ser óptimas. En el caso de aplicación de ensayos no instructivos a la recepción de la materia prima, vamos a detectar las defectuosas y solo van a entrar al proceso productivo aquella materia prima óptima. Por tanto, el tiempo de máquina va a estar 100% ocupado con materia prima válida. Por tanto, estamos realizando un producto 100% conforme, optimizando el tiempo de máquina y, por tanto, disminuyendo los costes. Entonces, esto es, las ventajas directas que nos aportan los ensayos no instructivos. En cuanto las ventajas indirectas, esta nos repercute en una disminución del coste, pero sí en un aumento de la calidad del producto. Vamos a describirlas mediante el mismo ejemplo. En primer lugar, las técnicas de ensayo no instructivo van a ayudar a aumentar la homogenización, aumentar la calidad y un aumento del valor añadido en el que estamos probando. Por ejemplo, si aplico el ensayo no instructivo al mismo ejemplo que hemos visto, a las láminas de acero, para producir, en este caso, tuberías, podemos ver que tengo la seguridad de que estas tuberías no van a ser defectuosas por la materia prima. Si, además, puedo realizar un segundo control, por ejemplo, con ultrasonidos, de la soldadura realizada en este ejemplo, sé que la tubería va a ser 100% óptima. Por tanto, aumentamos el valor de nuestro producto, aumentamos la calidad y tenemos un incremento del valor añadido, con lo cual repercute con una ventaja que se denomina indirecta. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sirve para conocer las posibles deficiencias que tengamos en nuestro diseño o en nuestro proceso productivo. Con el mismo ejemplo anterior, podemos poner un ejemplo, por ejemplo, en función de la temperatura. Imaginemos que aquellas tuberías que se han conformado en los meses de invierno con bajas temperaturas, tienen mayor tendencia a tener microgrietas en el cordón de la soldadura debido a un enfriamiento excesivamente rápido. Por tanto, si yo no realizo ningún ensayo no destructivo, esto no lo voy a detectar. En el momento que yo empiece a aplicar ensayos no destructivos, como por ejemplo, ultrasonidos, control de soldadura y detecte estas grietas, ya voy a poder relacionar cuál es la causa de que a bajas temperaturas aparezcan estos defectos. Por tanto, en resumen, los ensayos no destructivos como ultrasonidos nos van a aportar información sobre las posibles deficiencias del diseño y, por tanto, definiremos las mejoras oportunas. Con todo esto, lo comentado, realizamos unas consideraciones finales a modo de resumen. Vemos que las técnicas de ensayos no destructivos nos pueden aportar unas ventajas económicas significativas al ser aplicadas en cualquier proceso productivo. Las ventajas económicas, hemos dicho que se pueden dividir en dos, las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que repercuten en una bajada del coste de fabricación y las indirectas son aquellas que repercuten en un aumento de la calidad y del valor añadido del producto. Si resumimos las ventajas directas, podemos dividirla en dos, tal y como hemos visto en los ejemplos anteriores. Una, no se procesa la materia prima defectuosa porque la detectamos antes de entrar al proceso productivo y la segunda, optimizamos el tiempo de máquina, ocupando 100% de este tiempo con materia prima óptima. En cuanto a las ventajas indirectas, aumentamos la calidad del producto gracias a detectar los posibles, perdón, gracias a detectar las posibles deficiencias del diseño y a un aumento de la homogenización del producto. Esto es todo, gracias por la atención.